Chueco es todo un personaje, supo ser una estrella con todo el glamour puntaesteño y ahora ya retirado vive en un lugar un poco más tranquilo. De cualquier forma no deja de ser un perro muy muy buena onda y con mucha energía. Viajamos hasta Maldonado para conocer su historia. Hola, mi nombre es Chueco y hoy les voy a mostrar a mi familia. Bueno, empecemos por ellas dos que son mis vecinas. La más alta es Carmen, que es la humana que me trajo hasta acá cuando me quedé sin casa en Punta de León. Chueco era un personaje público en un shopping, en la puerta de un shopping Maldonado. Hace dos años que vive con nosotros porque ya está obviamente con sus panitas que le pesan y bueno, está viviendo con nosotros. Carmen me armó un bonambiente de lo más paquete, miren. Living comedor, kitchenette, vista al exterior. Acá en este barrio soy todo un bacán. Y la verdad es que llevo a la tercera edad de lo más bien. Mucha gente cree que adoptando un perro adulto no se va a adaptar a la casa. O el clásico no se acostumbra a hacer pichí afuera. Están equivocados porque el perro adulto es el más agradecido, es el que se adapta y el que se adopta hacia nosotros. Todas las mañanas salgo a trocar. Luego hago yoga. Una sesión de masaje capilar en todo el cuerpo. Y obviamente no puede faltar el picadito con los vecinos. Tengo una zurda mágica. Lástima que las patas se apuntan para el mismo lado. Pero bueno. Chueco tiene amor, devoción por su pelota. Y tampoco la aprieta. Es solamente de él. La pelota es mía. Yo les aseguro que adoptar un perro es lo más gratificante que pueden hacer en su vida. En caso de mudarme, me gustaría tener una familia con la cual compartir los placeres de un perro de mi edad. O sea, un poco de compañía para tomar solcito, unos mimos, una caminata y el picadito, obviamente. Estaré veterano, pero algo de magia con la pelota aún me queda. Soy Guille Lockhart y esto es Adoptar. Ya vemos que de los perros más experientes aún podemos aprender muchísimas cosas. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia. Hola, mi nombre es Chueco y hoy les voy a mostrar a mi familia. Acá en este barrio soy todo un bacán. Y la verdad es que llevo la tercera edad de lo más bien. Pero mantenerme en forma requiere de una rutina estricta. No puede faltar el picadito con los vecinos. Estaré veterano, pero algo de magia con la pelota aún me queda. No, 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 no.